Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Bien, que bueno, me da mucho gusto saber que están bien. Bueno, pues hoy les trago otro tema de reflexión acerca de las situaciones de las familias. ¿Qué pasa con las familias el día de hoy? ¿Por qué no hay estabilidad? ¿Por qué no hay un apego a una dirección para estar al pendiente de los hijos? Porque pues la situación está tan difícil en cuestiones económicas siempre lo ha estado, ha habido momentos de refrigerio por supuesto, pero siempre ha habido problemas económicos pero cada vez es menos la formación o la concientización para el matrimonio. Desde el momento en que el pequeño está siendo formado en casa recibe una instrucción en la familia por eso es importante tomar en cuenta la situación en la cual vivimos y hacer cambios para que ellos sean buenos personas, buenos ciudadanos que dejen y aporten algo a la sociedad y estemos al servicio unos de otros porque todos necesitamos de todos nadie es indispensable pero todos somos necesarios necesarios para llevar una sociedad bien, amena, con orgánica, con respeto por eso es importante tomar en cuenta la formación en el hogar el respeto en los padres tanto de papá y mamá como de mamá y papá para formar una buena estadística en el hijo y pues tenga una buena memoria de lo que vivió en casa y lo siga practicando cuando él se independice se haga mayor y tenga sus hijos atención a ellos que lo que les pasa que lo que les sucede estar al pendiente preocuparse por sus cambios por su crecimiento estar al tanto de que conforme va creciendo va haciendo cambios en su personalidad de pequeño le gusta una cosa de joven le gusta otra y de adulto le gusta otra son los cambios que el cuerpo físico hace a través del tiempo estemos al pendiente de ellos dándoles afecto atención cariño para que ya de mañana sean personas seguras y de buena como puedo decir de buena a ocupar la sociedad de un nuevo libro ¡Gracias!